Vamos a la información del ámbito político. Se levantó la orden de captura que pesaba sobre Arturo Urvieta, ex intendente de Orqueta y actual candidato a gobernador departamental por uno de los grupos de Honor Colorado. Este fin de semana inauguró su puesto de comando, donde Arturo Urvieta criticó, fustigó duramente a quienes, según él, lo quieren perjudicar. Sino que hay condenes para desperseguir. Hoy con Ñaña es el nivel, ser un deseado, pero es el 17, Ñaño, 30, como todo el colegio. Primeramente le quiero agradecerle a Dios, a mi familia, al equipo jurídico que tenemos, el gran equipo político de oro que tenemos en la lista 2G. En el corazón, equipo ganador, esta itere y apoyo a los con solidaridad. Aunque este esté, hay papá a contar, a ocho mil mensajes o más ese. Le deseo falta 20 más 7 mil, porque con Ñaña de pintura, este no, 15 mil votos ya arecota, a con Ñaña triplata. Vengo esta noche, ayúse nervioso y mí, porque es esta lobita, o veña, cámete, más eñe, te deje, a gente, a ando, ya polla, y nunca, pa' de ver. A cojan el aúdico, ya poa, hoy con Ñaña de perseguir, hoy con Ñaña, y en el 10, a cojan votos, a ñaña, y en el 10, a cojan votos, a ñaña, cada lobita. El 17 de diciembre, mi bebé, ya te le echamos, ay, pero un hijo que le digo, hay potaño y merece de salud, a que cojan a tú ya guata, a cojan votos, a ñaña, y en el 10, a otra semana, ya a trotada, a cojan ya a trozada. ¿O se viene a decirle? A hazme cogeta, hay tío f Santa, hay tentatively de una cojan, con política, pero un año deances, a oro, y en el 10, a con la 학á, �っと mano, aoberni y en el 10, a los 20, vamos a ganar este, y quiero que me acompañes, quiero que le empiecen a trabajar, Cosamellán y en del 10, ameres de la Nación, Y según Según uno de los asesores de Arturo Urbieta y de la ANR en el departamento de Concepción, la orden de captura que pesaba sobre el candidato quedó en una simple anécdota. Ha llegado a conocimiento ya en el transcurso de la mañana, el día viernes, la existencia de una orden de captura con relación al doctor Urbieta. Para nosotros, para el movimiento pasó a ser una cuestión anecdótica, más anecdótica. No podemos decir que le relegamos importancia, pero no es una cuestión fundamental para el proceso electoral que estamos llevando, en el sentido de que es un proceso judicial que tiene su trámite normal. El hecho de que no haya asistido a tiempo o no haya llegado a tiempo a una audiencia, yo te puedo asegurar que son cuestiones que se dan casi todos los días en el Palacio del Poder Judicial. Pero por tratarse de Arturo, por tratarse de un precandidato, uno de acuerdo a las actuales encuestas, es la persona que posee la mayor intencionalidad de votos, entonces yo creo que se está agrandando la cuestión. Nos llamó la atención, por ejemplo, que la audiencia estaba fijada para las ocho y media y en horas la orden ya estaba en la Policía Nacional. En cuestiones de minutos ya estaba la resolución, por ejemplo, manejada por los periodistas. Llama eso la atención, ¿verdad? No queremos entrar en detalles, pero sí decir que llama poderosamente la atención, porque eso no se da todos los días en el Palacio, porque cuestiones de esta naturaleza ocurren todos los días y normalmente suele tardar 24 o 48 horas en llegar a esa orden de captura. Sin embargo, en horas llegó la Policía Nacional. Pero no obstante, la cuestión ya fue solucionada. El doctor Arturo Urbieta se presentó ese mismo día, ya preocupado por su situación, se presentó, se levantó la orden de captura y se aplicó las medidas como tiene que ser. Y es un proceso judicial que comienza que no le impide en absoluto propugnar por la candidatura a la gobernación. Algunos tratan de confundir también a la población desde ese lado, pero es importante aclarar que la cuestión que le afecta actualmente no es un impedimento en la actualidad para que él pueda estar en el marco electoral y propongar, pelear por ser candidato de la lista 1 en las generales. Los chicos de la categoría sub-11 de la V azul participarán en el campeonato nacional que se estará llevando adelante en Cahuasú. Esta noche viajarán con destino a esa comunidad para participar del campeonato sub-11. Esta noche queremos salir, después de la medianoche ya queremos estar saliendo para que justamente las criaturas vayan a descansar un poquito allá y puedan estar más tranquilos, ya que esta noche es nuestro primer partido. Esta noche ya. ¿La delegación está compuesta por cuántos chicos? Tenemos 15 jugadores. 15 jugadores y después está el cuerpo técnico, que están tres más. Somos muy poquitos luego en realidad. Y gracias a Dios conseguimos. Esta noche jugamos contra Nyenbú y mañana jugamos contra Cacupe. Mañana contra Cacupe y después contra Mambay. Los tres están en Cahuasú. En Cahuasú va a ser el campeonato. Y estamos con eso. Y si es que pasamos con estas tres, pasamos a la finales ya. Yo creo que sí vamos a pasar. ¿Sería mañana la noche? Porque esta noche viajamos. ¿Cuándo viajamos? Sí, esta noche viajamos mañanas. Miércoles a la noche es el campeonato, sí. Ahí está. Sí. Y después tienen todo, ya nada más estaba faltando el móvil. Y el móvil es lo que no teníamos ahora ya. Con esto creo que nos aliviana muchísimo porque el móvil es el que nos pide, ya que son ocho días, nos pide un monto alto. ¿Tu nombre cuál es? Lucas. ¿Desde qué año estás en la escuela de fútbol practicando? Este año nomás. Este año nomás. Participaron de un torneo acá, clasificaron para unas finales. Sí. ¿Qué les parece? ¿Qué se siente? Bien. ¿Estás tan contento? Sí. ¿De qué te agradece? ¿Otro? ¿Tu nombre? ¿Cuál? ¿Hace cuándo estás en la escuela de fútbol? Este año nomás. ¿Este año nomás? ¿Y cómo se dio? ¿Quién te invitó? ¿Cómo fue? El profesor en Villa. ¿Están viajando esta noche? Sí.